Bueno hermanos, como decía, esta semana celebramos en este país el Día de Independencia, ¿cierto? Por eso es que me puse los colores hoy de la bandera. Aunque a mí me gusta el pantalón rojo, pero sin embargo, la independencia es algo que tomó mucho trabajo poder adquirir. La independencia es algo en el cual se tuvo que hacer mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Se tuvo que hacer una entrega muy grande, no solamente financiera, no solamente de tiempo, sino aún de vidas. Tuvo que derramarse sangre, tuvo que derramarse lágrimas, tuvo que destruirse familias. A mí, entendamos algo, que en el proceso de la independencia, estos hombres y mujeres tuvieron que pelear hombro a hombro, ayudándose para poder vencer al enemigo. Y tuvo que haber un sacrificio tan grande de tantas diferentes personas para poder posicionarnos nosotros en un lugar hoy donde tenemos la habilidad de sentir, la habilidad de expresar, la habilidad de hablar, la habilidad de compartir. O sea, estamos en un país donde tenemos tantos derechos, ¿cierto? Derechos que nosotros no merecemos. Derechos que esos hombres y esas mujeres pelearon para que nosotros podamos tomar ventaja de esos derechos. ¿Cuántos decimos amén? Y la independencia es muy linda, lo que celebramos en los Estados Unidos es muy lindo, pero hay una independencia aún mucho más grande que esa independencia. Algo que en verdad no debe ser un día al año que lo celebramos, ni aún un día a la semana que lo celebramos. La independencia en la cual quiero hablar con ustedes en este día, es la independencia que Dios nos ha dado a nosotros a través de ese rojo que Él escurrió a través de su Hijo en la Cruz del Calvario. Ese blanco, su cuerpo y las estrellas que fueron magnificadas por las palabras de su boca, hechas, creadas, formadas, porque un día Él le dio la gana de decir, hágase, y fue hecho. Amén, entendamos algo, que Dios es tan poderoso que Él no tuvo que planificar nada, sino que Él simplemente habló. Cuando Él habla, Él sabía que algo se iba a dar. Cuando Él habló, Él no tenía duda que si Él decía esto es negro, era negro, y si Él decía esto es blanco, es blanco. En Él hay una certeza completa, una convicción completa de lo que Él habla, lo que Él dice y lo que Él hace. ¿Cuántos decimos amén? Él hizo todo esto con un propósito. Él hizo todo esto para posicionarnos en un lugar, para darnos un testimonio de lo que se puede hacer como cristiano cuando nos conectamos con su presencia. Él entregó su Hijo para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Él entregó su Hijo para que nosotros no tengamos que batallar mentalmente, físicamente, espiritualmente. Él entregó su Hijo para que tú y yo no tengamos que padecer como lo hemos estado haciendo por tanto tiempo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces yo pregunto, hoy día nosotros celebramos, o en esta semana vamos a celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y celebramos sin duda, cogemos libre del trabajo, muchos tiramos los tiroteos, hacemos todas esas cosas. No hay duda en nuestra mente que este Estado, que este país es completamente independiente, ¿cierto? Sin embargo, algo hecho por hombre, muchos de nosotros lo respetamos y lo amamos y lo consideramos y confiamos en eso, mucho más que el sacrificio, que fue mucho más grande que el sacrificio que hicieron estos hombres y estas mujeres. Y estoy hablando del sacrificio de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchos de nosotros vivimos aún en un estado mental de esclavitud. Muchos de nosotros vivimos aún en un estado mental en el cual pensamos que no valemos, pensamos que no merecemos, pensamos que no debemos. Cuando una oportunidad buena llega, uno dice inmediatamente, ¿por qué no puede hacerlo? En vez de creer que sí lo puede hacer. Muchos de nosotros cuando hablamos, hablamos con timidez, hablamos sin certeza, hablamos en temor. Aún cuando decimos un amén y uno cuando entiende lo que significa la palabra amén, que es así sea, uno lo dice como que entre dientes, como que no sé, amén. Nosotros lanzamos cosas que el Señor ha determinado y establecido en forma de pregunta. Cuando Dios dice que Él nos ha dado a nosotros un espíritu de autoridad, de poder y de dominio propio. Entonces lo que quiero llegar a hoy es que nosotros podamos entender que así como nosotros abrazamos la independencia de este país, que empecemos nosotros a abrazar la independencia que Jesús dio para nosotros en la cruz del Calvario. Que en verdad nosotros paremos de quejarnos por tonterías y entendamos que Él es más grande que todas las tonterías que nos enfrentan, que Él es más grande que todas las enfermedades, que Él es más grande que toda depresión, que de todo problema matrimonial, que Él es más grande de toda deuda, que Él es más grande de todo cáncer, toda sida, Él es mucho más grande que toda soledad, Él es mucho más grande que toda tristeza, Él es mucho más grande que toda pérdida, Él es mucho más grande que todo, que todo. Porque si nosotros no podemos abrazar la grandeza de Él Nunca, nunca vamos a vivir una vida de victoria Como profesamos Hablamos de victoria hermanos Es que cuando llega la religión Nosotros somos los religiosos de los religiosos Como decía Pablo Si es griego, griego de los griegos Ustedes lo saben Pastor Delio O sea tenemos el doctorado Tenemos el doctorado, la teología Sabemos lo que dice la palabra Una cosa es saber, otra cosa es aplicar Una cosa es saber que la palabra me dice Que Él no me da un espíritu de cobardía Otra cosa es cuando yo estoy en una situación dura Y lo primero que hago es rebusco para ver Que solución yo puedo traer al asunto En vez de preguntar como Él me puede ayudar La pelea nuestra no es contra Él Está dentro de esta mente acá Nuestra falta de independencia Nuestra esclavitud No es porque Dios nos quiere ahí No es un trato de Dios No es una prueba de Dios No estamos caminando en el desierto de Israel No saben que Jesús nos dio un boleto express El día que Él murió en la cruz del Calvario Para que tú y yo no tengamos que continuar Dando la misma vuelta boa Todo el día de nuestra vida Él cambió la historia Sabemos que para la humanidad La historia se repite Para Cristo Jesús Él dice Cada mañana Sus maravillas son nuevas Sus misericordias son nuevas con nosotros No tenemos que repetir Lo que hicieron nuestros padres No tenemos que repetir Lo que hicieron nuestros amigos No tenemos que repetir Lo que hace la historia No lo tenemos que hacer más No tenemos que continuar haciendo lo mismo Y esperando un resultado diferente Sabiendo que eso es locura Es tiempo pueblo de Dios Que abracemos la independencia Que Dios nos ha dado Es tiempo que nosotros Paremos de menospreciarnos A nosotros mismos La independencia que Dios nos dio Es una independencia De una religión Que fue expuesta Una ley Que fue puesta Sobre la humanidad Porque la humanidad Lo deseó Dios no quiso Poner rey Desde el principio Vemos que Dios Quiso que la gente Caminara En una libertad Adán y Eva No tuvieron restricciones Adán y Eva Tuvieron todo lo que querían Yo no sé Cómo es que Eva Hubiera dado a luz Si no fuera Por esa bendita manzana O fruta O ponle el nombre Que quieras Pero cuando Dios Construyó Y hizo todo Él lo hizo tan perfectamente Que ahora Por el error De la humanidad Nosotros tenemos Que trabajar En esta vida Para llegar de nuevo Al lugar Donde originalmente Habíamos sido Dispuestos a estar El cielo Lo que nosotros Llamamos cielo Heaven Ponle el nombre Que quiere No es algo nuevo Es algo que fue Predestinado Para nosotros Desde el nacimiento Algo que en verdad Nosotros no hemos Dice Uy Cómo será No Va a ser Un lugar De riqueza Un lugar De amor Un lugar De paz Un lugar Donde si quiero Dulce Como dulce Un lugar Donde si quiero Sol Hay sol Un lugar Donde si quiero Casa Hay casa Un lugar Donde todo lo mejor Que tú y yo Queremos Está ahí Pero Nada de eso Nos importa Porque lo único Que vamos a querer Hacer Es alabar a Dios Ese va a ser Nuestra hambre Esa va a ser Nuestra sed Ese va a ser Nuestro deseo Va a haber algo Adentro que dice Yo quiero alabarlo Y cuando empezamos A alabarlo Yo no sé de ustedes Pero cuando hay Una alabanza Alabanza buena Uno se conecta Y no importa nada Uno se olvida Del dolor Uno no tiene que tomar Pastilla Uno no tiene que fumar Su marihuanita Uno no tiene que hacer Nada, 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 nada Porque hay una paz Tan grande En medio de esa alabanza Que él solamente puede dar Son previews Como decimos En inglés Son ensayos Digamos Son ensayos Son fotos Que él nos permite ver Para que nosotros Nos animemos Cuando estamos pasando Por las tribulaciones Cuando estamos pasando Por los problemas Pero la razón Por la cual Pasamos por los problemas Y la razón Por la cual Pasamos por las tribulaciones No es porque Él tiene el dedo De él sobre nosotros Diciendo Ahora quiero ver Cómo va a ser Joel Este día Porque él sabe Lo que yo voy a hacer Él conoce Este corazón Mejor que yo Lo conozco Él conoce Cómo yo voy a actuar Antes de que yo actúe Él conoce La decisión Que yo voy a tomar Antes de que la pregunta O el problema Este enfrente de mí Él lo conoce Todo Él lo conoce Tuyo Cuando nosotros Venimos Y compartimos Con el Señor Algo El Señor No está en el cielo En su trono Diciendo Wow Yo no sabía eso Joel El Señor Ya está Diez pasos Adelante Nosotros Diciéndote Joel Si solamente Pones tus ojos En mí Tú vas a ver Que ahí yo tengo Un plan Y aquí está Lo que tú necesitas Para continuar Caminando En el lugar Donde yo había Predestinado Y aún Cuando estoy En un lugar Donde estoy torcido Porque he tomado Una mala determinación Él está diciendo Tranquilo Joel Que aquí está La forma En que tú Hagas un U-turn Para volver Al camino Que yo había Trazado Para ti Ese es el Dios Que yo sirvo Pero muchos Nosotros Nos menospreciamos Muchos Nosotros Vivimos una vida Muy triste Muy descontenta Porque todo lo que Tenemos Lo vemos como malo Mira yo me paraba Ahorita en la alabanza Y la alabanza Estaba bien chévere A mí me encanta La alabanza Pero yo estaba ahí Y de repente Siendo pastor Puedo ser honesto Con ustedes Cierto Yo me río Porque mi sobrina Dicía en el carro Yo lo decía A los hermanos Como tú eres En la casa Y le decía Ya me conocen Que yo soy loquio Así soy Yo soy un poquito pasado Pero está bien Ustedes me aman Sin embargo Y yo me paraba ahí Y estaba diciendo Señor Pero por qué señores Que la gente Tiene que tomar vacaciones Este fin de semana Padre Y por qué no pueden hacer Que las vacaciones Se terminen los sábados Y vengan los domingos Y entonces Por un momento Él me llevó Al principio Cuando empezamos Hace diez o más años Atrás en Nueva York Y me mostraba Como el primer servicio Yo me acuerdo Los primeros servicios Que teníamos Con mi esposa Y mi persona Era mi hijo Justin Presidiendo Él ahí Me acuerdo Siempre él se vestía Bien lindo Y tenía su cadenita Ahí Yo me acuerdo Los detalles Y él abría el servicio Y él se paraba Detrás de un púlpito Que nosotros Más o menos Fabricamos nosotros mismos Y él ahí En su niñez Se paró Y él predicaba Y oraba Y todo Y chévere Y me acuerdo Cuando éramos nosotros Y ahí estaba Ah, Miquela Éramos nosotros Los cinco Y todo chévere Pero cuando empezaba A entrar Aunque fuera una persona Era como que Wow Entró una persona Y entonces Llegaba una pareja Y llegó otra pareja Y me acuerdo El primer servicio Creo que éramos siete Que estábamos ahí Y el próximo servicio Era nueve Y me acuerdo Como Aunque eran nueve Uno decía Wow Somos nueve Somos nueve Y entonces Llegamos muchas veces A puntos Que el Señor Permite que Que la iglesia Se llene A mí En las últimas Dos o tres semanas La iglesia Estaba llena Y uno dice Wow Señor Está llena Pero entonces Cuando llegan Los nueve De nuevo Dicimos Ay pero solamente Hay nueve Señor Pero solamente Hay nueve Pero yo digo ¿Qué pasó? Si hace unas semanas Atrás cuando había nueve Uno estaba contento ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha quitado Nosotros el gozo? ¿Qué nos puede quitar Nosotros el gozo De saber que Cuando nosotros Venimos acá Y tiramos Lanzamos una prédica O lanzamos una alabanza O tocamos un instrumento No lo estamos haciendo Por los nueve Estamos haciéndolo Por el Dios De Dios Y el Señor De señores Y Él es el único Que importa Yo no sé De ustedes Pero cuando Si yo tuviera Si yo fuera Un fan Digamos un fan De Yo no sé Julio Iglesias Para poder Conectar con ustedes Y digamos que Julio Iglesias Venga a mi casa Yo le digo la verdad Yo no quisiera Que nadie esté ahí Yo quisiera Enfocarme en Julio Iglesias Y solamente en Julio Iglesias ¿Cierto? Si vienen los nueve Me importa Yo estoy ahí Para Julio Iglesias Si ustedes quieren venir Y comer mi comida Coman Pero yo quiero ver A Julio Iglesias Y si vienen cien Chévere Pero yo vine a ver A Julio Iglesias ¿Ustedes me entienden? Y si vienen un millón Chévere Pero yo vine a ver A Julio Iglesias Y nosotros Nos hemos olvidado De Julio Iglesias Julio Iglesias Llega a todos los servicios A mí Tú eres mucho más grande Que Julio Iglesias Pero Él viene A todos los servicios Él no ha parado De venir Y saben que Le voy a dar Un secretico Él nunca ha parado De suplir Nunca Él nunca ha parado De llegar Y saben Líderes Él nunca llega tarde Y nunca se va temprano Y Dios mío Él nunca coge vacación Él siempre está Pero nuestros ojos En nuestra humanidad Permitimos Que tengamos Bajones Que aun cuando Él está en la casa Menospreciemos Lo que estamos haciendo Porque Pero es que no vinieron todos Es que hay asientos vacíos ¿Qué importa? Yo no vine para nadie Disculpame Pero yo vine para Él Y uno no sabe Cuántas personas Están ahorita Por el internet Viendo por todos Los lugares del mundo ¿Acaso Dios es limitado Por lo que nosotros Podemos hacer? O quizás Un servicio Que haya tres personas Quizás una persona Reciba Y esa persona Salga de acá Y llega a otro lugar Y impulse un movimiento De millones y millones De personas Ser salvos ¿Fue en vano? No hermanos Es que si ese fue El único propósito De mi vida Entonces Buen trabajo He hecho He aquí Mi siervo fiel Ha sido fiel En lo pequeño Y en lo mucho Te pondré Pero cuando entendemos Que lo que hacemos acá No lo hacemos Para el ego Yo El como yo me veo Es como que Nosotros calculamos Lo bueno que la iglesia está Dependiendo en cuantas personas hay Estamos más imperfectos Entre más gente hay Más imperfección hay Señor Haz lo que tú quieras hacer Yo vine para verte a ti Yo vine para predicarte a ti Palabras que tú conoces Que tú quieres ver Que yo pueda reflexionar El cambio que tú has hecho En mi vida Estos tiempos hermanos Ustedes tienen que entender La iglesia Es Es un Una ¿Cómo se dice ese rollercoaster? Una Una montaña rusa Un día estamos al máximo Y otro día estamos al mínimo Y un día vamos al máximo Parece nuestra vida ¿Cierto? Un día tenemos la salud acá El otro día estamos en el hospital Un día nuestro matrimonio está acá Y el besito en Facebook Y el próximo día estamos borrando las fotitos en el Facebook Un día nuestro dinero está por acá Y otro día estamos por acá Pero lo lindo es Que él sigue En nuestra vida Si yo pregunto ¿Por qué será que nosotros Menospreciamos Lo que él ha hecho Dentro de nosotros Lo que él ha hecho Por nosotros Cuando nosotros limitamos Nuestro trabajo Porque nos sentimos bajo Limitamos nuestra alabanza Porque Ay señor Es que No hay tantos Ay señor Pero ¿Cuánto quisiera? Mira yo Hablaba con alguien Que vino el viernes Y vino y dijo Oiga pero La tendencia fue un poquito corta El viernes Yo le dije Bendito sea Dios Tremendo servicio Yo estoy seguro Que esa persona me miró Como que este man está loco No hermanos Él estuvo en la casa Él estuvo en la casa Y si él está en la casa Yo estoy contento Y quizá ustedes digan Este hombre está loco No yo estoy Enamorado de él Y yo vengo a ver A mi amado Yo vengo a A estar en su presencia Yo vengo a abrazarlo Y yo quiero parar De menospreciar Lo que él ha hecho Por mí Cuando yo no le doy Mi prédica completa Le estoy diciendo Señor si tú hiciste cambio Pero quiero ahorrarme Esta prédica buena Para cuando venga Más gente No hermano Estas prédicas Son para mí El señor me está Hablando a mí Me está diciendo Joel Tú te estás menospreciando Por eso es que Yo no he podido desarrollar El predestino mío En tu vida todavía Estás menospreciando Lo que yo puedo hacer En ti Lo que he querido Hacer en ti Porque tú estás Mirando números Yo no soy un número Yo soy Dios Yo no soy limitado Por lo que tú puedes Por quien tú conoces Por qué línea O qué círculo De amistades Tú estás en Yo no estoy limitado Por una distancia Yo no estoy limitado Por aguas Yo no estoy limitado Por ríos Por montañas Yo no estoy limitado Por nada Ni lenguaje Ni cultura Ni color de piel Yo no tengo limitaciones Te dice Dios Él puede hacerlo todo Y cuando más pequeño Nos sentimos Cuando más vacíos Nos sentimos Ahí es cuando Dios Empieza a obrar En un nivel Súper grande ¿Cuántos decimos amén? Fue en los momentos De la misma muerte De Lázaro Que Jesús Pudo traer Uno de los milagros Más grandes De traerlo De los muertos A la vida Fue en el momento Que Pedro Sufría Porque su Su suegra Se iba a morir Porque tenía Una fiebre tan alta Que Jesús Pudo manifestar Su don de sanidad Sobre esa familia Fue en los momentos De esa pobre viuda Ver a su hijo muerto Después que el profeta Había venido Y lo había hecho vivir Y había producido Le había dado todo Pero su hijo había muerto Y ese momento En que la mujer Le dijo al profeta Pero profeta ¿Por qué tú llegaste a mi vida? Mira que mi hijo Está muerto Y muchos de nosotros Estamos en la posición De esa mujer ahorita Pensamos que nuestro hijo Nuestra esperanza Nuestro sueño Nuestro don Nuestro llamado Nuestras finanzas Nuestro matrimonio Nuestra vida Está muerta Nos miramos Como que afuera De nuestro propio cuerpo Miramos el cuerpo Y decimos Mira esa depresión Mira esa soledad Mira ese dolor Mira esa enfermedad Y decimos Pero como ya No, no puedo más Y Dios te está diciendo Tranquilo Yo estoy en la casa Solamente busco Que me llames Que me incluyes Que me involucres En tu asunto Has intentado Por tanto tiempo Hacerlo con tus manos Has intentado Por tanto tiempo Construir tu propio Dios Has intentado Por tanto tiempo Hacer tu misma carrera Tu mismo matrimonio Tu misma salud Yo te estoy diciendo Que todo lo he hecho Por ti No menosprecies El don de Dios Que está en tu vida Pablo le decía A Timoteo No menosprecies Tu juventud Porque Pablo Entendía Que era en la fuerza De la juventud Viendo un Esteban Niños evangelistas En el internet Que predican Y yo digo Cuanto yo desearía Que mis padres Estuvieran salvo Mucho más temprano Porque cuanto me encantaría Poder estar predicando La palabra de Dios A los cuatro A los cinco A los seis años Hermano Nosotros ya estamos viejos Discúlpame Estamos viejos ya Pero que lindo Es poder ver Estos jóvenes acá Poder verlos Ya predicando La palabra de Dios Ya poder ejerciendo El don de Dios En ellos A mi nosotros Como padres Muchas veces Miramos los jóvenes Que ahorita están diciendo Ay finalmente Terminé la escuela Y digo Se pone peor En el trabajo Si o no Y uno mira A la juventud Y la juventud Se pierde Se desgasta Se bota Porque piensan Menosprecian Lo que hay en ellos Sabiendo que Estos niños Que están aquí Tienen la habilidad Y como sabemos Porque nosotros Los hemos visto Hacerlo Ver a mi hija Que ha predicado Ver a un Caleb Que ha podido predicar Ver a todos estos niños Que han podido compartir Un algo Un instrumento Un toque Saber la sabiduría De Dios Que Dios ha puesto En un Jesse Un muchacho Que es un negociante Extremo Esos cosas De Dios Que el ha hecho Que el ha puesto Una Romina Que tiene Un talento Sobrenatural Que solamente Dios ha podido Poner en ella Una Daphne Hermosa Con talento De Dios Pero todos Se menosprecian Porque nos ven A nosotros Y dicen Pero mira Están haciendo Lo mismo Todavía Ellos también Se menosprecian Y esa es la cultura Que le estamos Entregando A nuestros hijos Porque es que Hoy día dicen Que 1500 iglesias Se van a cerrar Por año 70% De la juventud Que está en la iglesia Hoy día Dentro de los próximos 5 años No va a estar En la iglesia Significa que va a haber Un 30% De las iglesias Por todo el mundo Una reducción Increíble Porque nosotros Los padres Nos hemos menospreciado Tanto tiempo Que la herencia El legado Que le estamos Dejando a ellos Es menosprecio Ellos no nos ven Pelear más Por lo que vale La pena Divorcio Se ha vuelto Algo Que es como Tomarse un helado Oh Me divorcio Oh Consigo otro nuevo Ya no conocen Lo que es ver Un padre Pelear Por su mujer O una madre Pelear por su hombre Ya no conocen Lo que es un padre Ensuciarse las manos Para hacer algo Porque ya todo es Ah Llame a alguien No hermano Ponte los pantalones Bien Investigue Aprenda Haga Mira no hay nada Que me frustra más Que la vaguez Uy a mi hermano Uy La vagancia Es que ni le quiero Decir el nombre Porque es mala palabra Para mi Se me tuerce El cerebro Adentro Cuando yo veo Una persona Vaga Cuando me dicen Ay pero es que Como hago esto Y las instrucciones Que están ahí Para que sirven No hermano Pongámonos las pilas Tenemos que enseñarles A estos niños Lo mismo Esto es lo que se tiene Que hacer Así se hace No tirar la toalla Que ellos nos puedan ver Y decir Man Nuestros padres La iglesia Un día estaba acá Otro día estaba acá Pero ellos nunca pararon De ir Nunca se le volvió Su sonrisa En amargura Nunca tiraron la toalla Nunca dijeron Que no podían Nunca dijeron Que iban a ceder Nunca dijeron Que lo iban a botar Todo No Entre más duro Más duro Trabajaban Mira yo no sé Ustedes Pero a mi Cuando estoy haciendo Un proyecto Y algo no me quiere Trabajar Ustedes le pueden Preguntar a esta mujer Yo no paro de trabajar Sea la mitad de la noche Sea la mitad del día Sea que esté vestido Mira sea lo que sea La piscina La semana pasada Me estaba vacilando Se me puso verde Y tú sabes Mi piscina Mira yo soy bien Asquiento Se dice Asquiento Y mi piscina Tiene que ser limpia Y cuando yo le vi Que estaba como que Poniéndose nublosa Y dijo Aquí hay un problema Identifique el problema Y empecé a estudiar Me volví químico Saqué el agua Puse esto Probé esto Y cuando me voy Para Nueva York Y vuelvo Está verde el asunto Dije Ay Dios mío Ahora que señor Verde Unas quiento Como yo Yo no me voy a meter En esa vaina Eso está horrible Yo no sé Qué voy a hacer Y a sacar agua Y empezar a estudiar Ir a la gente De la piscina Y decir Mira gente de piscina Qué hago acá Qué le puedo ir Póngale esto Póngale esto Límpialo por acá Límpialo por acá Pregúntale a mi esposa Y yo era Dándole, dándole, dándole Dándole, dándole Limpiando, limpiando Limpiando Y hoy día mi piscina Está limpia Yo no dije Ay Dios mío Señor pulero Venga por favor Pulera Yo me hice esa palabra Ahorita Señor de la piscina Venga por favor Y límpiame esto No puedo No sé No Qué voy a hacer No hermano Arreglar Ayer el aire acondicionado En la casa Se me quiso dañar Me metí en el aire Lo desbaraté completamente Y lo arreglé Sin querer queriendo Sin querer queriendo Pero qué hice No Ay señor Del aire acondicionado Por favor Tú sabes por qué El señor me ha hecho A mí un poquito Tacaño con propósito Me dice Va a ser un poquito Tacaño Para que aprendas A hacer las cosas Tú mismo Y quizás Muchos de nosotros Tenemos que empezar A ser tacaños No tanto en el dinero Pero con nuestro tiempo No, no, no Yo no le voy a dar Mi tiempo A cosas así Yo no No, no, no Yo voy a aprender Yo voy Yo voy a A apreciar Quién soy yo A mí Considérate Por un segundo Parando de ser espiritual Parando de ser religioso Por un momento Considera quién eres tú Ahorita Considere tus dones Considere lo bueno Que hay en ti Considere cómo tú Puedes cocinar Considere cómo tú Puedes cantar Considere cómo tú Puedes predicar Considere el corazón Que tú tienes Considere el amor Que tú das Considere la pasión Que tú tienes Considere el fervor Que tú tienes El trabajo Que tú inviertes Considere estas cosas Para que vayas Entendiendo Que no es que Te estés gloriando No es que estés Diciendo yo soy Mi Dios Sino que está diciendo Señor Gracias Gracias porque No me hiciste Flojo Gracias porque No me hiciste Bobo Gracias porque No me hiciste Feo Discúlpame Unos están mintiendo Pero empecemos A considerar Lo que Dios Ha hecho En nosotros Empecemos A amarnos Yo sé Que eso Suena raro Yo sé Que quizás No tiene sentido Porque muchos De nosotros De muy pequeño Hemos sido Enseñados A menospreciarnos Porque alguien Nos llamó Inútil Estúpido Vago No vas a llegar A ser nada No sirves Para nada No deligo Los tres C's Pero ustedes Muchos lo saben Los colombianos ¿Cierto? Pero Dios Te dice A ti Diferente Dios te dice Que tú eres La niña De sus ojos Tesoro especial Que eres una creación Que Él hizo Que Él te formó Que Él te amó Tanto Que Él te dio Una huella digital Diferente En cada dedo Diferente a todo el mundo Él invirtió Su tiempo En ti En ti En ti Aunque tu esposo Te dejó Aunque tu esposa Te dejó Aunque tu madre Te dejó Aunque tu padre Te dejó Él dijo Yo te amo Tanto Que yo nunca Te voy a dejar Aunque madre Y padre Te dejaron Con todo eso Yo te levantaré Y no solamente Lo dijo Sino que lo escribió Lo hizo público Y es un libro Que has vendido Más que todo Otro libro En todo el mundo Él te escribió Una poesía De amor Aquí A ti A ti A ti A ti A ti Él te lo escribió Él te dejó Ejemplos De lo que Él podía hacer Para que el día Que tú estés En esa misma situación Tú te acuerdas De lo que Él hizo Él te lo escribió Para dejarte saber Que él te amaba Tanto Dígame el problema Y yo te digo La solución Que está escrita aquí Tu papi Te lo escribió Él se fue De un viaje largo Pero él te dejó Pero él te dejó Un manual completo Con instrucciones De a qué ser Cómo hacer Y cuándo hacerlo Si en las finanzas No estás bien Léate proverbios Dice que el diligente Prosperará Y si quieres Y si quieres el secreto De la vida Tienes Estoy cansado De verte Sufrir Cuando tienes Todas las herramientas Para ser más Que victorioso No quiero que llores No quiero que llores más No quiero que sufres más Por el pasado Yo tengo un futuro Brillante para ti No te menosprecies más Tu don Si vale Muchos darían un brazo Por tener tu don Muchos darían un brazo Por tener tu vida Muchos darían su todo Por estar en tus zapatos Ahorita No menosprecies Lo que hay en ti Él te dice Yo amo Yo te amo a ti Tanto que entregué Mi único hijo Por ti Yo creo que muchas veces No entendemos Ese sacrificio Yo creo que muchas veces Nos olvidamos De la grandeza De ese sacrificio Kayla Come up here for a second Esta es mi hija No la más pequeña Porque tengo otra Que se llama Tutsi Más linda Tutsi Esta es mi hija Y siendo honesto Si ahorita me dirían Entregue a tu hija Por Aramis Aramis yo te amo Pero yo no la entrego Pero Dios dice Este es mi hijo Y yo lo voy a entregar Por Yasi Dios dice Este es mi hijo Pero yo lo voy a entregar Por Marta Este es mi hijo Pero yo lo entrego Por Melissa Él no dijo Uy tengo que pensarlo Uy no sé Tengo que pensarlo No no Él dijo Yo veo un valor Tan grande En Daniel Que voy a entregar Lo más Valoroso Que yo tengo Yo veo un valor Tan grande En Cecilia Que voy a entregar Al que está sentado A mi lado Por ella Él lo haría Yo todavía En mi humanidad No lo puedo hacer Pero Él lo haría Él entregó Su todo Por ti Y por mi En este día De independencia Es importante Que entendamos Lo que Él hizo Por nuestra independencia Vivimos en esclavitud Y Él ya no lo desea Para nosotros Esclavitud De cómo vamos a ser Cuándo vamos a ser Por qué debemos hacer Y Él dice No yo entregué a mi hijo Para que tú no te tengas Que preocupar De nada De nada Él lo entregó Para que tú y yo Entendiéramos Lo importante Que somos El valor Tan grande Que tenemos Quiero que eso Se cimente En nosotros Hoy Él te ama Así como eres Norótica Por limpiar Dios la bendiga Suegra Él te ama Así como eres Escondiéndote Los dulces Ya tú sabes Todo el mundo Reconoce Él te ama Él ama Tu sonrisa Él ama Tu risa Él ama Esos momentos De gozo Que tú tienes A veces Haciendo las cosas Más boas Él desde el cielo Te mira en el carro Cuando estás solito O solita Y cuando estás sonriendo Él dice Eso es lo que yo quiero ver Él le encanta Esos momentos Esos momentos Donde tú puedes ver El programa Más bobo Y te ríes Con todo lo que hay en ti Él le encanta eso Él no es tan espiritual Que él solamente le gusta Cuando estás Cantando en cierto tono Cierta canción Él dice Yo quiero que tú sonríes Joel Yo quiero que tú te goces Pare la trampa En el parqués Pero yo quiero que tú te goces El señor le está hablando A alguien Él quiere que te aprecies Él quiere que te aprecies Que te valorices Yo sé que es algo duro Pero los voy a invitar Que se pongan en pie Gracias por ser parte De la experiencia Nuevo principio En este día Visite nuestra página De Facebook En facebook.com Diagonal N-B-M-I-N-Y Nuestra página De YouTube En youtube.com Diagonal N-B-M-I-C-H-U-R-C-H También visite Nuestra página Del web Iglesia Nuevo Principio Punto com Y finalmente Por favor Visite su página De aplicaciones En sus teléfonos Y tabletas En Android Y en Apple Y rebusque En su tienda Por la aplicación De nuestra iglesia Que es N-B-M-I-C-H-U-R-C-H Y sea bendecido Con todas las herramientas Que hemos puesto En este lugar Dios lo bendiga De la aplicación Que hemos puesto Y la aplicación De la aplicación Que nos va ajar Gracias.